A la iris, a la iris, a la iris, a la iris, a la iris Mi novio vive en el pueblo, yo vivo en la montaña Y cuando quiero llamarlo, lo hago con una canción Pues el eco me ayuda a llamarlo a él, ole-uri, ole-uri, ole-uri Pues lo llamo y el eco vuelve a responder, ole-uri, ole-uri, a la iris Oh mi vida ven a mí, bésame, córrele, te espero aquí Yo te adoro, te extraño, apúrate, te espero aquí El correo en los montes es una canción, ole-uri, ole-uri, ole-uri Pues ni trenes, ni aviones queremos ahí, ole-uri, ole-uri, a la iris, a la iris El correo en los montes es una canción, ole-uri, 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 ole-uri Es queremos ahí, ole-uri, 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 a la iris Es queremos ahí, uwagę, te畫 de mí, ole-uri, 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 o tu, nos en miedo Svamos émے, enmaptes es Edna Poca individually, es GDPRNE Gracias.